Desde que yo te conocí Yo no he dejado de pensar, de pensar en ti Ese instante mi mente me traicionó Pues en él siempre estás tú El tiempo se fue pasando y tú Me hablaste de ti y yo de mí Pues te miro, se aceleran los latidos De corazón, de sentir tus labios de miel ¿Quién iba a pensar que tu amor será para mí? Loco estoy desde que te vi Noche y día pienso en ti Enamorando estoy de ti Tus ojos me hacen enloquecer Mi dulce amor Por siempre serás mi dulce amor Y esto es la nobleza Sí, tu nobleza Tiempo se fue pasando y tú Me hablaste de ti y yo de mí Pues te miro, se aceleran los latidos Del corazón, de sentir tus labios de miel Noche y día pienso en ti Noche y día pienso en ti Enamorando estoy de ti Coop se fue pasando y tú Noche y día pienso en ti 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 Gracias por ver el video